Teniendo en cuenta lo arriesgado de estos experimentos, que algunos ya tuvo que soportar la Tierra y otros están ahora en curso, es increíble que nuestro planeta todavía esté vivo. El Gran Colisionador de Hadrones Cuando los científicos anunciaron el 10 de septiembre del 2008 la creación del proyecto, Gran Colisionador de Hadrones, algunos científicos han llegado a creer que este dispositivo dará lugar a la destrucción del mundo. El proyecto es un acelerador de partículas que cuenta con un túnel de 27 kilómetros de largo, con el cual se pueden formar agujeros negros de tamaño microscípicos. Algunos creen que como resultado de experimentar con agujeros negros estos podrían crecer sin control y podrían tragarse a la Tierra. Sin embargo, los científicos descartan estos rumores, como ya se ha calculado que cada agujero negro tiene un límite, después de lo cual se evapora. Este fenómeno se conoce como radiación de Hawking. Kola, perforación superprofunda El superpozo llamado Kola se encuentra en la zona del Círculo Polar Ártico, en la parte más noroccidental de Rusia y es el paso subterráneo más profundo excavado profundamente en la Tierra. Los científicos soviéticos iniciaron la perforación del pozo en 1970 y en 1989 alcanzaron el nivel de 12.262 pies. Ellos querían perforar completamente, la corteza y llegar a la capa superior del manto, pero no tenían ni idea de que lo que podría poner en peligro. Sin embargo, los temores de una formación a gran escala de los terremotos o la aparición de los demonios del infierno eran temas infundados por los investigadores. Pero el trabajo en el proyecto se redujo debido al hecho de que, en el punto extremo de la perforación la temperatura alcanzó 177 grados centígrados, lo que la roca fundida fluyó de nuevo en el pozo, no permitiendo a los científicos para aumentar la profundidad de la perforación. Prueba de la Trinidad era parte del programa, Proyecto Manhattan, de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares. Esta prueba se llevó a cabo el 16 de julio de 1945, fue la primera explosión en el mundo de un dispositivo atómico. El desarrollo inicial de las armas, tenía un poco de retraso debido al temor de que el científico Edward Teller, que participó en el proyecto. Se supone que la detonación de una carga de la batería de plutonio puede dar lugar a la iniciación de un autosostenibles en reacciones químicas que implican nitrógeno, que en teoría podría dar lugar a la inflamación incontrolada de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, los cálculos mostraron que la posibilidad de este escenario es muy baja, por lo que el trabajo continuo, formado como resultado de la primera prueba nuclear de capacidad se estima en 21 kilotones de TNT. La explosión del dispositivo, recordó Roberto Peneimer desde el sagrado manuscrito hindú, Ahora soy como la muerte, el destructor de mundos. Esta arfisprime magnetosfera de la Tierra es una capa protectora importante, que contiene partículas largadas que protegen el medio ambiente de la Tierra de los efectos dañinos del viento solar. ¿Y qué haría de la Tierra si explotara una bomba nuclear en la magnetosfera? Estados Unidos decidió averiguar en 1962. Pues bien, entre otras cosas, el propósito del experimento era encontrar una manera posible para interceptar misiles de la Unión Soviética y por medio de misiles con cabezas nucleares. Por lo tanto, una explosión se inició con una ojiva termonuclear a una altitud de 400 kilómetros por encima de la isla de Houston en el Océano Pacífico. Con capacidad de 1,4 megatones, la explosión fue visible desde una distancia de 1.450 kilómetros en las islas de Hawaii, donde el pulso electromagnético dañado luces las casas y el servicio telefónico. También en la parte inferior de la órbita de la Tierra se formó cinturón de radiación artificial, que se retuvo durante cinco años e hirió a más de un tercio de todos los satélites que había en ese momento. El SETI este proyecto es buscar contactos con inteligencia extraterrestre, incluye un conjunto de medidas para detectar y tratar la comunicación con los representantes de las civilizaciones extraterrestres. Ya en 1896 Nikola Tesla sugirió que la radio puede ser utilizada para hacer contacto con extraterrestres. En 1899 le pareció a él, incluso recibió señales desde Marte. En 1924, el gobierno de los Estados Unidos anunció un Día Nacional de la Radio, en el periodo comprendido entre el 21 hasta 23 a 1924, cuando los científicos pudieron analizar el aire en busca de las frecuencias de radio del planeta rojo. Los métodos actuales para el programa de investigación SETI incluyen el uso de telescopios terrestres y en órbita los telescopios de radio con procesamiento distribuido de datos de gran tamaño. Sin embargo, algunos se resisten a tales intentos de acercarse a los representantes de las civilizaciones extraterrestres, porque puede atraer atención no deseada a nuestro planeta. Por lo tanto, el cosmólogo Stephen Hawking reitera que la historia humana conoce casos y los resultados que la civilización menos avanzada técnicamente se enfrenta a una más avanzada y platierra podría ser invadida por estos seres extraterrestres.